¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vinimos a darnos un tour por una universidad australiana. Esta universidad queda acá en Perth y se llama Edith Cowan University, más conocida como ECU. ¡Bienvenidos! El primer campus queda en un barrio que se llama Mount Lowly. El segundo campus queda acá en un barrio que se llama Yondalup, que es de hecho en el campus en el que estamos en este momento. Y el tercer campus queda en una ciudad que queda al sur de Western Australia que se llama Bambury. Pero para el 2025 van a tener un nuevo campus que están construyendo en este momento, que va a ser un campus genial y está localizado justo en el centro de la ciudad. Esperemos que para el 2025 podamos hacer un video del campus. Para venir acá al campus de Yondalup, tomé el transporte público, tomé el tren desde el centro de la ciudad y luego tomé un bus especializado de la universidad que es completamente gratis y que me dejó acá en la puerta del campus. Todo el recorrido me tomó aproximadamente 27 minutos en total. La universidad ofrece muchísimas carreras, másteres e incluso PhDs también, pero las áreas que son como más populares y más famosas acá en la universidad son el área de enfermería, el área de cybersecurity, el área de negocios. Esto incluye todo lo relacionado con marketing, con management, con hospitality y también las áreas de ingeniería. Y una cosa que hay que mencionar, porque es que no se puede hablar de ECU sin mencionar que ellos son los dueños de la escuela de artes número uno de Western Australia, que se llama WAPA. Y además, como dato curioso, en el WAPA estudió Hugh Jackman. Por supuesto, si quieren obtener más información sobre estudiar en ECU, les dejo un contacto en la parte de abajo, donde ustedes pueden contactar en español al equipo de Latinoamérica de ECU. Y pregúntenles sobre las becas que tienen exclusivamente para estudiantes latinos. Y sin más preámbulos, vámonos a dar una vuelta por la universidad. Muchas gracias a ECU por patrocinar este video. Como parte de este recorrido, los voy a llevar a conocer uno de los salones de la Facultad de Negocios. Y este salón no es un salón típico, porque la idea de estos salones es replicar el mundo real. Es decir, normalmente en los salones es como que uno se sienta frente al profesor, pero si ustedes ven este salón de acá, tiene como unas mesas un poquito diferentes. Y es como replicando cuando tú en realidad te vas al mundo laboral. Es por eso que las mesas son como redondas. Es como también para incentivar el trabajo en equipo. Y otra cosa chévere de este salón es que dentro de este salón hay otro salóncito más chiquito que es para grabación de audio. Entonces, si como parte de la clase tienes que grabar un audio o grabar un podcast, lo puedes grabar acá. El salón está completamente adecuado. Uf, hasta el sonido cambia. La voz cambia. Está adecuado para que no haya eco, para que todo suene genial. Y eso de allá arriba es un micrófono también. Listo. Y si continuamos por acá, les voy a mostrar otro salón. Les voy a mostrar otro salón. Y este salón también maneja el mismo concepto de este salón de acá. Pero miren la belleza de salón. Acá como ven también tienen otras mesas circulares. ¿Qué tal esto? O sea, esto de acá me llamó mucho la atención porque cuando yo he estudiado en la universidad, yo no tuve este tipo de espacios donde me podía sentar para hablar con mis compañeros. Otra cosa que me llamó mucho la atención de este salón es que hay cámaras por todos lados porque estas cámaras son para grabar las clases. Digamos que el profesor está aquí, dando la clase. Acá está la cámara 1, cámara 2, cámara 3. Y mientras el profesor está dando la clase, la clase la van grabando. También si ven en la parte de arriba están los micrófonos y el micrófono captura el audio. Y de esta forma los estudiantes que están en otros países pueden escuchar la clase con audio perfecto. Mis ingenieros, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería de ECU. Este carro que está acá atrás, de hecho es un carro construido por los estudiantes de ingeniería que de hecho los estudiantes de ingeniería construyen todos los carros excepto las llantas. Todo este edificio es solo para estudiantes de ingeniería. Estamos hablando pasito porque hay estudiantes alrededor y miren los salones tan geniales con estas pantallas. Pero les quiero mostrar algo súper increíble. Venga conmigo por acá. Esto de acá. Los estudiantes de ingeniería son personas que estudian mucho, a veces están cansados y esta sala de acá es una sala para dormir. Estoy viendo si hay alguien que está durmiendo o no, no hay nadie. Si ustedes están cansados y quieren descansar, pues tienen estas camitas por acá. Adiós. ¡Qué genial hubiera sido tener esto en la universidad! Miren, estos de acá son algunos de los laboratorios de ingeniería, pero no podemos entrar porque no estamos usando esto de acá. Todo esto es por razones de seguridad. Bueno, llegamos a la siguiente zona, que es la zona de Cyber Security. Y esta zona tiene algo particular porque, si ven el mapa en la parte de atrás, muestra los ataques de Cyber Security en tiempo real. Miren, todos esos punticos rojos son ataques de seguridad cibernética en todo el mundo. Cyber Security hace parte de la Facultad de Ciencias acá en ECU y este de acá es, de hecho, uno de los salones, o como lo llaman también, Centro de Entrenamiento de Cyber Security. Y si ustedes vienen acá a estudiar, seguramente van a venir a ver clases en este salón. Se pueden sentar acá, en este computador, mientras están viendo en las pantallas gigantes las amenazas cibernéticas reales. Y ustedes practican cómo salvar al mundo. ¿Por qué no? Todo es estudiar acá. Uno necesita relajarse. Quiero mostrarles el lugar donde uno se puede relajar. ¿Qué tal esto? ¿Estás cansadito de estudiar? Puedes venir acá a jugar Lego. Bueno, el Lego estimula la creatividad. Pero si no te gusta el Lego, pues tranquilo porque también tenemos maquinita completamente gratis. Si traes tu propia comida, también acá tiene la cocina donde puedes utilizar el microwave, por supuesto. Pero también tenemos café. Café completamente gratis. De hecho, Karen, ¿quieres un cafécito? Yo te lo doy. Después de visitar el área de Cyber Security, ahora llegamos a la Facultad de Enfermería. Como pueden ver, primero que todo, safety first. Nos tocó ponernos el tapabocas porque en un hospital real, todo el mundo tiene que usar tapabocas después de la pandemia, por supuesto. Y si pueden ver los pasillos, es una réplica exacta de cómo es un hospital en Australia. Acá está. Y quiero que vengan a ver este lugar, que es una réplica también de una habitación de un hospital. Y acá es donde los estudiantes practican todo lo que aprenden en los salones de clases. Como pueden ver, una réplica perfecta de cómo lucen los hospitales. Y miren, acá también, estos muñecos. Una réplica también. ¡Wow! Pueden vomitar, pueden convulsionar. ¿En serio? ¡Wow! Un paciente joven. Un paciente un poco más adulto. Me encanta el detalle también. Las gafas, los ojos semiabiertos. ¡Wow! Me encanta que cada detalle está pensado para simular exactamente cómo se atendería un paciente en la vida real. Inclusive, miren acá, el paciente tiene acompañante. ¡Oh! Y este es un paciente. Me da miedo tocarlo porque se ve como tan real. Obesidad. ¡Ah! ¡Sí! ¡Miren! ¡Wow! ¿Cómo se siente? ¡Ay! Se siente tan real. Toca. ¡Oh! Tato súper curioso y es que acá en ECU encuentran la tabla periódica más grande del mundo. Y de hecho tienen un record Guinness. Y obviamente si ustedes vienen acá tienen que tomarse una foto con la tabla periódica más grande del mundo. Son las 12 del día. Llegó la hora de almorzar y además de una cafetería. Acá también hay unos cuantos restaurantes. Hoy para el almuerzo vamos a comer comida de Vietnam en un restaurante que se llama Rolls. Llegamos a la biblioteca de la universidad. Vengan para acá. Les voy a mostrar algo adicional a la biblioteca y es lo que tenemos en el lado derecho. En esta parte de acá es donde encuentran personas que te van a ayudar en el proceso de búsqueda de trabajo. Miren, acá lo que haces son workshops para hacer tu résumé, para organizar tu perfil de LinkedIn, la cover letter. Todo lo relacionado con trabajo puedes venir a buscar asesoría acá que me parece excelente tener ese soporte cuando viene más que todo por acá tan lejos. Otra cosa en la que también te ayudan acá es cuando, digamos, tú tienes que escribir reportes o lo que llaman acá también assignments. Nosotros, pues, obviamente como inglés no es nuestra primera lengua, a veces necesitamos ayuda con la gramática. Entonces, si tú vienes acá, acá te pueden colaborar con eso, te pueden dar consejos, te igualas. O sea, esto es algo que yo utilizaba siempre cuando estaba en la universidad y es una ayuda increíble. Para los que están preocupados que venir a estudiar inglés o su primera lengua, tener ese soporte es genial. Y es gratis. Y es gratis. Así como en la sala de ingeniería, esas son otras salas para dormir. Este lago de acá también hace parte de la universidad. Me encanta como estas áreas de desconexión. Encuentro con la naturaleza, pero en la parte de atrás tenemos el bar también. Buena mezcla, una buena mezcla. Cervecita, cheers. Resulta que por casualidades de la vida vinimos acá y están celebrando el Oktoberfest. Compramos una cerveza porque el Oktoberfest sin cerveza no es Oktoberfest. Pero además compramos unas salchichitas que se ven delicioso. Hola, Colombia. Sí. ¡Salud! ¡Cheers! 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 Y bueno, ya después de unas cervecitas hemos acabado nuestro recorrido por acá en la universidad. Obviamente no pude mostrarles absolutamente todo porque esta universidad es gigante. Pero si ustedes quieren que yo haga otro video mostrándoles más cosas, simplemente díganmelo en los comentarios. De nuevo les recuerdo que si quieren más información sobre estudiar acá, pueden contactar directamente al equipo latinoamericano de la universidad completamente en español. Y les dejo el contacto en la parte de abajo. Muchísimas gracias por ver este video. Síganme en todas mis redes sociales. Y como yo siempre les digo, yo los voy a estar esperando. ¡Suscríbete a nuestro canal!